Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo información de cómo ganarse hasta 6 mil protogemas y 100 dólares como recompensas de un nuevo concurso que tenemos, además de eso también veremos un código de canje, que bueno espero que tal vez todos ustedes ya lo hayan canjeado, pero si no es así ya lo veremos a continuación y por último también veremos una encuesta que se está realizando sobre el diseño de Rosaria, pero bueno pues chicos aquí vamos a comenzar con todo esto, en primer lugar tenemos este concurso que se titula crea tu guía de la versión 1.4, en primer lugar nos dice hola viajeros y tenemos aquí un sticker de Paimo, nos dice ya está disponible la versión 1.4 encuentro con las flores de viento y también queremos anunciarles que a partir de hoy empezó el concurso crea tu guía de la versión 1.4, aquellos viajeros que realicen las guías más extraordinarias tendrán la oportunidad de recibir increíble recompensa, como participar, publica tu guía en el foro, usa el título guía versión 1.4 y selecciona el tema guías y tutoriales al crear tu publicación, tip tendrás más probabilidades de ganar el concurso si la guía está creada únicamente para la versión 1.4, personajes, eventos, etcétera, deja tu uid al inicio de la publicación, no podremos enviar las recompensas sin este dato, otra de las cosas que también me gustaría hablarles sobre esto, es que cuando ustedes se crean una cuenta en Joyolab por si aún no la tienen, cuando se las crean, según lo que me acuerdo que me pasó a mí, fue que para realizar un post primero te piden como que llegar al nivel 2 creo que era, pero bueno el chiste de todo esto es que si se demoran al menos unos 2 días creo en llegar hasta nivel 2 ya que les piden que hagan determinadas acciones, no sé si es que ya cambiaron todo esto, pero bueno o sea si es que ustedes aún no tienen su cuenta en Joyolab o se la van a crear por primera vez, o sea puede ser que tengan que incluso esperar hasta 2 días para poder realizar su primer post, es decir que o sea tienen que hacerlo con el tiempo necesario para poder ingresar a este concurso, a continuación tenemos las recompensas del evento, nos dice que tendremos un premio de oro que se los darán a 5 jugadores y les darán 6000 protogemas más una recompensa con valor de 100 dólares, esto de los 100 dólares obviamente que nos dice recompensa con valor, yo no sé si es que tal vez les vayan a dar los 100 dólares en sí o tal vez les van a dar algo con otro tipo de compensación que equivale a 100 dólares, también tenemos el premio de plata que se los darán a 10 jugadores son 2000 protogemas y la recompensa con valor de 40 dólares, el premio de bronce que se lo darán a 20 jugadores y serán 1000 protogemas más recompensa con valor de 25 dólares, la duración, las fechas de recepción de guías serán desde el 17 de marzo hasta el 25 de abril, entonces bueno si así se tiene un poco de tiempo, bueno hasta bastante tiempo para realizar todo esto, pero igualmente o sea como les digo si es que tal vez ustedes no tienen su cuenta de joyolab es mejor que se las creen rápidamente ya que según lo que me pasó a mí la primera vez que ingresé a esto de joyolab no me dejaron publicar un post sino hasta después de completar ciertas acciones que me tomó alrededor de dos días, entonces bueno también nos dice que el periodo de calificación será del 26 de abril al 11 de mayo y el anuncio de los ganadores será después del 12 de mayo, las reglas de selección nos dice el equipo el equipo de mijoyo se encargará de calificar todas las guías recibidas, se evaluarán todas las guías que cumplen con los requisitos básicos, dentro de estos requisitos podemos encontrar actual y novedoso, integridad, precisión, comprensible, realista, diseño y estética de la publicación, etc. entonces bueno pues chicos aquí tengan que tener muy en cuenta todos estos puntos para que lo hagan de la mejor manera, yo supongo que también esto de diseño y estética es que tal vez utilicen en su publicación todos estos stickers, emojis, entonces es algo que también pueden ir viendo ustedes como realizarlo ahora tenemos los requisitos de las guías, nos dice que como primer punto requisitos de la publicación, todas las guías deben de tener como título guía versión 1.4 y el tema guías y tutoriales durante el periodo del concurso 17 de marzo al 25 de abril de lo contrario no serán consideradas válidas segundo punto es requisitos del contenido el contenido de la guía debe ser útil e incluir como mínimo 5 imágenes, tamaño máximo de cada imagen de 10 MB nota, cada publicación puede contener 50 imágenes como máximo para cumplir con los requisitos del evento el contenido de la publicación debe tener un diseño claro y ordenado, ser coherente con el título, que sea lógico, no contener errores graves y no haber plagiado y o copiado a otros en la publicación se pueden insertar GIFs o videos para que las explicaciones sean más claras, las obras que usen GIFs o videos originales podrán obtener más puntos nota, si en la publicación se inserta un video de más de 3 minutos de duración y que contenga poses o textos explicativos no será necesario cumplir con el requisito de que la publicación debe contener 5 imágenes como mínimo el video debe ser creación propia del autor y la descripción del mismo se tiene que especificar este video es parte de la recopilación de guías de Joyolab el vínculo bueno de la publicación es y bueno aquí ya nos deja como tendremos que poner el ejemplo no olvides indicar el vínculo link de tu publicación o será inválido ahora pasamos con los puntos importantes nos dice en primer lugar que al participar en el evento aceptas que mi joyo se reserva el derecho de compartir en sus canales las obras participantes del concurso el organizador del evento podrá publicar algunas de las obras más sobresalientes de vez en cuando en el foro de Joyolab en sus destacados de la comunidad o en sus recomendaciones de la página principal las obras recomendadas destacadas no serán necesariamente las que fueron premiadas la distribución de recompensas está sujeta a la selección final los autores conservarán el derecho de autor perpetuo de sus obras cada viajero puede publicar varias guías pero la misma UID solo podrá recibir un premio si una misma persona consigue ser seleccionada para varios premios solamente recibirá el premio de mayor valor está prohibido robar las obras de otras personas las obras denunciadas identificadas por presentar contenidos no originales y utilizar material de otras personas de forma maliciosa serán eliminadas inmediatamente y el autor será descalificado permanentemente de todos los eventos de la comunidad además está prohibido utilizar imágenes, videos y o GIFs que no sean de creación propia del autor en caso de violación de esta norma se borrarán las imágenes, videos y o GIFs añadidos de su publicación las imágenes que se apunten deben ser imágenes oficiales, capturas de pantalla del juego o imágenes de creación propia si en una obra hay contenido que imprinja las normas de moderación se tomarán medidas necesarias el punto número 4 nos dice para conocer el contenido específico de las recompensas consulta el anuncio de recompensas en caso de ser necesario los o viajeros ganadores tendrán que proporcionar sus datos válidos para recibir la recompensa nota estos datos solo se utilizarán para el envío de la recompensa de este evento y el punto número 5 nos dice que el equipo de operación de la comunidad Joyolab se reserva el derecho final de interpretación de este evento entonces bueno pues chicos hasta aquí la información sobre este concurso que tenemos bastante interesante, recompensas muy buenas simplemente tendremos que realizar una guía que bueno es algo creo que bastante fácil de realizar o sea tiene que ser enfocado a la versión 1.4 yo en lo personal participaría en esta guía tal vez crearía un video para participar en este concurso sin embargo actualmente tal vez no tengo tanto tiempo como para realizar algo que llame bastante la atención entonces bueno pues chicos tal vez no termine participando en esto pero ya que el concurso durará hasta el 25 de abril yo creo que si es que hasta ese tiempo ya salgo a vacaciones participaría ya que bueno ya más vale el intento pues una vez se puede ganar algo igualmente si es que ustedes deciden participar les deseo la mejor de las suertes que el premio tal vez se lo gane a alguien dentro de esta comunidad entonces bueno pues chicos les deseo muchísima suerte a todos ahora pasaremos con este otro post que bueno es acerca de un nuevo código que son 30 protogemas más 5 libros de aventurero bueno yo no se los había traído ya que todo el día pasé ocupado entonces no estuve tan al pendiente sin embargo si es que tal vez todavía no canjean este código aquí se los dejo el link para poder canjear el código y el código en sí se los dejaré en la descripción para que simplemente los copien vayan a la página y ahí puedan copiar y pegar el código y lo canjean o también lo pueden canjear dentro del juego y bueno aquí también tenemos una imagen de las recompensas que obtendremos aquí tenemos las 30 protogemas y también los 5 libros de experiencia por último también les traigo este otro post que bueno este es de la comunidad inglesa lo he traducido al español y nos dice que es un debate sobre el personaje de Rosaria aquí tenemos algunas de las encuestas que hicieron en primer lugar preguntaron si tirarías de ella o sea gastarías protogemas y vemos que bueno las opiniones tal vez están más o menos divididas la mayoría opina que si gastarán protogemas por ella otras personas opinan que no y bueno también hubo un reducido número de personas que dijeron que no estaban seguros y también tenemos aquí justamente esta encuesta que están realizando acerca de bueno el modelo de Rosaria cuál es el que se prefiere si es el modelo 1.2 de espina de dragón o el modelo 1.4 que bueno ya se mostró en el trailer y bueno también una tercera opción en el que se dice que no tengo preferencia alguna o sea me da igual cualquiera de estos dos modelos entonces bueno chicos aquí también les voy a dejar el link a este post para que puedan venir a realizar esta votación pero bueno aquí también nos deja una parte importante que nos dice que esta encuesta fue solicitada por otro usuario para ser agregada y no es una encuesta oficial de mi joyo es decir que o sea es solamente algo para que opinemos no va a haber ningún cambio en Rosaria bueno no sé si es que tal vez mi joyo le vaya a dar cierta importancia a este post pero bueno o sea ya de ellos sumaron sus decisiones cambiaron el modelo del personaje que bueno ya les traje un video justamente hablando de eso del cambio que tuvo la reducción en su gusto entonces bueno pues chicos aquí pueden venir a votar acerca de todo esto como vemos aquí llevan hasta el momento 19.702 votaciones yo votaría aquí sin embargo no tengo iniciada mi sesión en Joyo Love entonces me tocaría hacer todo este inicio de sesión pero bueno o sea mi opinión es que no tengo una preferencia definida respecto a esto a mí me sigue gustando el modelo de Rosaria tal vez o sea hubiera preferido que se la dejara como en la 1.2 sin embargo o sea en la 1.4 no tengo ningún problema tampoco o sea como les digo o sea no tengo una preferencia definida porque el modelo me gusta más pero bueno o sea si es que tal vez ustedes quisieran participar en esto se los dejaré el link en la descripción y también me gustaría que me comentaran sus opiniones acerca de los posts que hemos visto en esta ocasión y bueno chicos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Imp y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!